El modelaje es más que una tendencia, es un arte hecho vida en pasarela. Bienvenidos a Olenar Casar. Olenar Casar 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 Esperando y alzando, generando emoción ¿Qué hizo en mi otra vida? Esperando y alzando, somos familia y amor Desde el corazón, la vida Esperando y alzando, somos familia y amor Desde el corazón Vemos las estrellas de esta noche tan bella Que es la verdadera noche de vermelas Y como el espíritu no se adorme a comprar Lo celestial, que nada más Vemos las estrellas de esta noche tan bella Que es la verdadera noche de vermelas Y como el espíritu no se adorme a comprar Lo celestial, regalará paz Navidad, esperan, cazan, armonía y tradición Nos regalará Navidad, esperan, cazan, armonía y tradición Nos regalará Navidad, esperan, cazan, moderando emoción Navidad, esperan, cazan, armonía y tradición Esperan, cazan, armonía y tradición Nos regalará Navidad, esperan, cazan, moderando emoción Carizzo en mi otra vida Esperan, cazan, somos familia y amor Desde el corazón Vemos las estrellas de esta noche tan bella Que es la verdadera noche de vermelas Y como el espíritu no se adorme a comprar Lo celestial, regalará paz Vemos las estrellas de esta noche tan bella Que es la verdadera noche de vermelas Y como el espíritu no se adorme a comprar Lo celestial, regalará paz Navidad, esperan, cazan, armonía y tradición Nos regalará Nos regalará Navidad, esperan, cazan, armonía y tradición Nos regalará Navidad, esperan, cazan, moderando emoción Carizzo en mi otra vida Esperan, cazan, somos familia y amor Desde el corazón Desde el corazón Navidad, esperan, cazan, somos familia y amor Desde el corazón Navidad, esperan, cazan, somos familia y amor Desde el corazón Navidad, esperan, cazan, armonía y tradición Desde el corazón Desde el corazón Navidad, esperan, cazan, somos familia y amor Desde el corazón Navidad, esperan, cazan, somos familia y amor Desde el corazón ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!